Cada vez que viajo a Madrid y soy consciente del lugar donde vivo, me siento muy, muy agradecida. Vivir cerca de la naturaleza me está dando muchísima paz y felicidad. Hace más de un año que dejé Madrid y todos los días me digo a mí misma que fue la mejor decisión. Los viajes a Madrid los disfruto mucho. Me gusta conducir y el viaje me sirve para recordar vivencias, reflexionar y pensar en proyectos futuros. Madrid, Madrid. Es una ciudad muy bonita. Llegué a Madrid cuando tenía tres años y he vivido muchos años en Madrid. Pero cuando llego y veo los edificios, el tráfico, la contaminación… Vimos ayer, Julia y yo, dos accidentes en la M30. Cuando llueve en Madrid es un caos. Pues cuando veo todo esto me alegro tanto, tanto de no vivir en Madrid y sé que no es mi lugar. Está bien para ir de visita, para ir de vez en cuando, pero estoy muy contenta de no vivir allí. Después del viaje a Madrid y no parar nada, necesito tener un día tranquilo. Me organizo con la agenda. Contesto comentarios de los vídeos de YouTube. Aquí tengo a Luna al solecito. La he hecho un hueco en mi cama porque hoy no se encuentra bien. Está mal con la tripita. Mirad esto. Me encanta. Me encanta. Me trae tantos recuerdos. He visto esto desde que era niña en mi casa. Es de mi madre. Mi madre siempre lo ha llamado el canastillo. No sé, no sé cuál es su nombre, pero ella siempre ha tenido aquí los hilos, todo lo que tenía que ver con la costura, un costurero. Y cuando lo veo, pues es que veo a mi madre, a mi madre cosiendo y me encanta. Me encanta tenerlo conmigo. Me lo he traído porque he pensado que es algo que siempre me va a recordar a mi madre. Aquí estoy pues con un plástico en la mesa para que no se me manche. Quito las sillas. Desarmo todo el salón para poder pintar el canastillo de mi madre. La verdad es que es bonito según está, pero ya sabéis que a mí me gusta darle un toque personal. Y bueno, es lo que voy a hacer. Cuando haces algo así, siempre tienes el miedo de a ver si no me va a quedar bien. Y luego pues queda peor. Pero bueno, hay que arriesgarse. En la vida hay que arriesgarse siempre. Y a veces no sabes cómo van a salir las cosas. Lo primero que voy a hacer es darle una mano de imprimación. Cuando pinto siento algo muy especial. Es una conexión. Y dejas algo de ti ahí, de tu energía. Dejas algo ahí cuando pintas. He sacado a Luna, que parece que está mejor. Y la verdad es que me da pereza a veces. Me da pereza. Hay que sacarla tres veces, a veces cuatro. Y aunque me da pereza, una vez que ya estoy fuera con ella, lo disfruto. Lo disfruto muchísimo. Todo es resultado de nuestras acciones. Aunque en ocasiones pensemos que son tan insignificantes que no cambiarán nada. Todo tiene consecuencias. Desde un mal gesto a una respuesta grosera. Después de esperar tres horas, ya está seco la imprimación y he empezado a pintar. He elegido este color porque tengo la pintura y voy a mezclarlo o bien con blanco o bien con verde. Tendré que darle dos manos porque con una mano no va a ser suficiente. Hola a todos. ¿Cómo estáis? Hoy os he subido otro tipo de vídeo, que es un vídeo de otra manera. Pues con más musiquita, más imágenes. Ya tengo aquí el sol. Esta mañana lloviendo. Ahora sol. A ver, a ver. Bueno. Bueno. Y quiero que me digáis si os gusta. Porque a mí me gusta mucho este tipo de vídeos que es, pues eso, con más música. Yo hablo ahí detrás de la cámara, pero no salgo tanto. Entonces, me lo dejáis en los comentarios, me decís si os gusta. Y bueno, estoy aquí con esto, con el canastillo de mi madre, que ya os decía que no sé si se llama canastillo o no. Es como yo siempre lo he conocido desde niña. Cuando yo decía, mamá, ¿dónde está? No sé qué. Vete al canastillo, que está ahí en el canastillo. No lo sé. No sé si se dice así o no se dice así. Me gusta mucho tener recuerdos. No me gusta llenar la casa de recuerdos de personas que ya no están. En el caso de mi hermano, tengo algunas cositas de él de recuerdo que las guardo con mucho cariño, pero no me gusta. Bueno, es que es un tema para hablarlo. Bueno, quizás os haga un vídeo en Belén de Cuenta sobre ese tema. Entonces, mi madre no se ha ido. Por favor, por favor, que nadie piense eso por mi forma de hablar. Es que ella, bueno, pues ya no está en casa, está en una residencia y por su deterioro cognitivo que tiene, pues no recuerda muchas cosas y de alguna manera ya no está. Es muy triste y para mí es un proceso, es un proceso duro. Por eso, hacer algo así me ayuda. Uf, me está dando todo el solazo. Bueno, pues me vengo aquí, que es que ahí me estaba dando el sol. Pues es un proceso duro cuando una persona con un deterioro cognitivo no se acuerda, ya no se acuerda si ha estado contigo, si no ha estado contigo. O cuando empiezan a perder la memoria, pues con enfermedades como el Alzheimer, etcétera. Es muy duro. Para mí, haber estado con el canastillo este pintándolo es ir procesando. Voy procesando. Es de alguna manera, es despedirme de esa persona que ya no está. Mi madre está, pero la que yo conocía, la persona que... Uf, cómo estoy hoy. Es que hacer este tipo de vídeos es... A ver, bueno, pues la persona que yo conocía y que salía en el canal ya no está. Está otra parte de ella y la verdad es que la disfruto muchísimo, muchísimo. Ella está muy contenta, ella está muy alegre, pero bueno, está ahí ese deterioro y esa falta de memoria. En fin, no me quiero enrollar con este tipo de cosas. Son cosas muy tristes y difíciles de procesar, pero hay que hacerlo, la vida es así. Y nada, hay que aprovechar cada momento, cada momento. Mirad, el dinero lo puedes perder, pero puedes volver a ganar otra vez dinero. El tiempo no. El tiempo, una vez que se vaya, se ha ido, ya no vuelve. Entonces el tiempo lo tenemos contado y hay que aprovecharlo. Me voy a despedir aquí, os mando un abrazo súper grande a todos. Os deseo todo lo mejor y nos vemos muy pronto en otro vídeo. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!